Bueno, una, una, una que es patrimonio ya de la humanidad Vamos a la batalla, ¿o qué? Ahí vamos, tranquilo, caramelo santo consentido So much trouble in the world Ay, mami, llévate tanto dolor Bendición pa' mis ojos nuevamente El sol está naciendo otra vez Pero hoy parece no ser suficiente Cualquier cosa puede suceder Hombre lleno de vanidad Viendo de arriba y sin piedad A años luz de la realidad No les importan nuestras vidas Y es por eso que el santo dice una vez más So much trouble in the world Ay, mami, llévate tanto dolor Solo tienes que Dar un poco, dar un poco, dar un poco más Dar un poco, una y otra vez Dar un poco, dar un poco, dar un poco más Tú crees tener la solución Date cuenta, eso es la ilusión Así que antes de hacer dinero con ella Piénsalo No juegues con la desesperación Que aquí para tu pierna ya no hay contador Debemos ser guerreros Y no importará lo que venga Somos la gente de la calle con palabras Somos la gente feliz y no se cansa Y ahora esto es una bomba del tiempo Y es que el momento ya llegó Pal que nunca tuvo corazón No, 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 no Todo lo que hiciste te está volviendo Una vez más quiero puyáis Somos la gente feliz y no lo que hiciste te está volviendo Dice Ay, mami, llévate tanto dolor Come, gana, 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 gana So much trouble in the world Dice A ver la gente Lo sabe Que es lo que nos queremos más No need Vamos a la garganta No more trouble We don't need No more trouble So much trouble So much violence Parque no No more trouble La garganta Wellay Alor Ken Bon Colante Que es lo que te está volviendo